Oración a San Miguel Arcángel para pedir protección contra todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponernos, queridos hermanos, para hacer con mucha fe esta oración. Oh glorioso San Miguel Arcángel, tú que eres ese príncipe de las milicias celestiales, tú que eres ese valiente guerrero del Altísimo, tú que eres ese defensor incansable de cada una de nuestras almas. Venimos ante ti, amado San Miguel Arcángel, en este momento que estamos afrontando de dificultad, en este momento de necesidad, con ese corazón lleno de fe, con nuestro corazón lleno de devoción. Queremos pedirte a ti, poderoso Arcángel, que vengas a protegernos a cada uno de los que estamos haciendo esta oración. Dile a San Miguel Arcángel, querido hermano, querida hermana. Dile con mucha fe, San Miguel Arcángel, protégeme contra todo mal. San Miguel Arcángel, protégeme contra todo peligro, que me defiendas. Ven San Miguel Arcángel y defiéndenos de nuestras batallas espirituales, aquellas que estamos librando contra el mal. Ven San Miguel Arcángel y guíanos en ese camino hacia la justicia, en ese camino hacia la verdad. San Miguel Arcángel, tú que venciste a ese maligno, tú que arrojaste a Satanás y a sus seguidores al abismo. Tú, San Miguel Arcángel, queremos pedirte que en este instante vengas en nuestro auxilio y en el de todos aquellos que necesitan de tu protección. Dile con mucha fe, aleja de mí, abre tus manos, querido hermano, dile aleja de mí, San Miguel Arcángel, todas las influencias negativas. Aleja de nuestras vidas, San Miguel Arcángel, todos esos peligros físicos y espirituales. Aleja de nuestra vida, San Miguel Arcángel, esos enemigos visibles e invisibles que puedan acecharnos. Que esa espada de San Miguel, queridos hermanos, esa espada de luz divina, corte en este instante cualquier vínculo de maldad que intente atarnos. Cualquier vínculo de maldad que quiera hacernos daño, queridos hermanos, cualquier brujería que estén haciendo en nuestra contra. Y que ese escudo nos resguarde de todo daño. Que ese escudo nos cubra de cualquier acechanza del demonio, queridos hermanos. Pidámosle a ese glorioso San Miguel Arcángel en este momento, el que es el defensor de la Santa Iglesia Católica, el que es el guardián de la humanidad, que venga a iluminar cada una de nuestras mentes, para que podamos discernir, queridos hermanos, entre el bien y entre el mal. Que San Miguel Arcángel fortalezca nuestra voluntad, para que cada uno de nosotros podamos resistir a las tentaciones, que podamos perseverar, queridos hermanos, en ese camino de la virtud, en ese camino que nos conduce al Rey de Reyes y al Señor de Señores. San Miguel Arcángel, que por tu intercesión podamos tener esa gracia de permanecer siempre fieles a los mandamientos de Dios, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. San Miguel Arcángel, Príncipe de los Ejércitos Celestiales, te ruego en este instante que vengas a enviar a cada una de tus legiones de ángeles para que nos rodeen en este momento y nos protejan ante cualquier situación, ante cualquier adversidad, que cada uno de ellos sea nuestro escudo de protección, que una luz nos ilumine en esas oscuridades de nuestras vidas, queridos hermanos, y sean esa guía en el sendero, en nuestro caminar. Que tus ángeles custodios San Miguel Arcángel nos acompañen, nos asistan, que sus alas nos envuelvan y que su presencia nos regale esa paz, esa seguridad que tanto necesita nuestra alma. Oh San Miguel Arcángel, tú que eres el protector de los moribundos, queremos pedirte también en este instante para que ruegues por nosotros en la hora de nuestra muerte y nos acompañes y nos defiendas de las acechanzas del maligno. Que tu presencia San Miguel nos consuele y nos regale esa esperanza, que tu intercesión nos asegure ese lugar en el reino de los cielos. Te rogamos San Miguel Arcángel que tú seas nuestra guía en ese tránsito de esta vida hacia la eternidad y que nos conduzcas a esa presencia de Dios San Miguel Arcángel, a esa presencia de nuestro Padre amoroso. San Miguel Arcángel, fiel servidor de Dios, queremos encomendarte nuestra vida, queremos encomendarte nuestra familia, nuestros amigos y todas aquellas personas que amamos. San Miguel Arcángel, por favor, ven a proteger nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras comunidades, nuestras naciones. Que tu poder divino nos libre de las enfermedades, de las catástrofes naturales, de la violencia y de todas las adversidades. Que en cada momento de peligro, San Miguel Arcángel, podamos invocar tu nombre y recibir esa ayuda poderosa. Oh, glorioso San Miguel Arcángel, en este momento de oración, queremos entregarte cada una de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos, de nuestros deseos. Te pedimos, San Miguel, que intercedas por cada uno de nosotros ante el trono de Dios y que nos concedas esas gracias que necesitan nuestras vidas, que necesitamos para vivir en santidad y en conformidad con la voluntad divina. Que ese ejemplo tuyo de fidelidad, San Miguel Arcángel, de coraje, de devoción, nos inspire a cada uno de nosotros a seguir adelante, a pesar de las dificultades, y a confiar siempre en el amor y esa misericordia de Dios. Que San Miguel Arcángel, ese príncipe de la paz, nos conceda esa dicha, queridos hermanos, de poder vivir en armonía, de poder vivir en amor, de poder ser instrumentos de la paz de Dios en el mundo, en nuestra familia, que podamos construir un reino de justicia y de verdad. Que con tu ayuda, San Miguel Arcángel, podamos vencer el mal a fuerza del bien, que podamos vencer el odio con el amor, que podamos vencer la desesperanza con la fe, queridos hermanos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio, reprímale a Dios como rendidamente te lo suplicamos y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. Amén. Finalicemos, queridos hermanos, esta oración con un Padre Nuestro, entregándole cada una de nuestras intenciones a San Miguel para que interceda por nosotros ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta oración, queridos hermanos de San Miguel, haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. en los comentarios, nos unimos en la oración y les invitamos a que en Facebook Oraciones Católicas Alberto, ahí lo pueden ver en pantalla, puedan acompañarnos todos los días en cada una de estas oraciones que hacemos con tanta fe y con tanto amor. Dios les bendiga infinitamente mucho, les acompañó su hermano en Cristo, Alberto, un laico católico y sigamos, queridos hermanos, unidos en la oración. Bendiciones. 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 Bendiciones.